Ayer en el Parlamento Europeo, pues fue un auténtico escándalo de Sánchez. ¿Y cuál fue la reacción del presidente del Partido Popular Europeo? Pues directamente la siguiente. Dice la noticia, Sánchez está descalificado para cualquier cargo futuro europeo tras lo que hizo en Estrasburgo. Esto, amigos, es una sentencia política de Europa a Pedro Sánchez. Y ayer fue, señor Gómez, un antes y un después. Bueno, yo creo que lo que vivimos ayer en el Parlamento Europeo, creo que no lo hemos vivido nunca, ¿no? Porque el Parlamento Europeo es la quinta esencia de la diplomacia, ¿no? Entonces, con lo cual, pues ha llevado a todo el mundo a contar las cosas bonitas, a decir cuatro cositas. Algunos sacan la pata, pero poco. Y, sin embargo, vimos uno de los poquísimos, por no decir el único, debate acalorado que ha tenido la Eurocámara. Y eso lo ha tenido que protagonizar, precisamente, el presidente del gobierno español. Una oportunidad perdida, donde se monopolizó el debate, que era única y exclusivamente en clave nacional, y donde finalmente a alguien le paró los pies, que fue el presidente del Partido Popular Europeo, y le puso los puntos sobre las IES. Bueno, es que no dijo nada nuevo en sede parlamentaria europea. Y se llevó un buen palo, se llevó un buen palo, desde mi punto de vista, porque no es habitual que los líderes europeos hagan esto. Aparte, en Alemania, directamente, insultó a todos los alemanes. Sí, sí, bueno, aparte de eso de que a los alemanes les sentaría francamente mal esa comparación de las calles, poniéndole ejemplo, ¿no? De que mantenemos las calles del nazismo y no sé qué y tal, una chorrada de un piano, pero que efectivamente sienta muy mal en Alemania, pues claro, al final le tienen que parar los pies, ¿no? Y se lo para, precisamente, alguien que es alemán y que es el presidente del Partido Popular Europeo. Nunca hemos visto un enfrentamiento de este tipo en la Eurocámara. Es decir, muy pocas veces. Los últimos debates que hemos visto en la Eurocámara acalorados los han tenido diputados, concretamente uno portugués y creo que una ucraniana, precisamente al hilo o al calorcillo de lo que está ocurriendo en España, ¿no? ¿Ucraniano? Perdón, de Hungría, perdón. Una diputada de Húngara, perdón, perdón. Bueno, pero Ucrania, dentro de poco, que ha solicitado y ha respaldado a la Unión Europea la adhesión formal de Ucrania. Le he cambiado del mapa a la eurodiputada, pero vamos, que efectivamente hizo una intervención brillante y todo al hilo de España. Luego sí que preocupa en algunos sectores de la Unión Europea lo que está ocurriendo en España, pero yo siempre digo que es que Europa es demasiado diplomática, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, ¿qué nos van a hacer? ¿Cortar el grifo en algún punto? No creo que se meta mucho más allá. Sí, hay algunas informaciones que dicen que mucha gente, viendo el camino pseudo-directivo directamente de Sánchez, en ese prófugo, el ridículo de ayer con Europa, el ridículo con Notanyahu, ya con postulados más cercanos al cárter de Puebla que a Europa, que, bueno, que esto es una oída hacia adelante y que mucha gente empieza ya a pensarse en serio, bajarse el carro de Sanchismo, porque esto puede traerle consecuencias penales que a lo mejor lo debe. A lo mejor me equivoco, pero parte de la culpa de lo que ha ocurrido en este momento la tiene Europa, porque esto no viene de ahora, es decir, no viene de ahora. O sea, viene de que tenemos un señor que se va en el coche dentro de un maletero y aterriza en un país de la Unión Europea y la Unión Europea no pone a disposición judicial a este señor, que es lo que tenía que haber hecho. Entonces, mucho de las circunstancias que estamos pasando ahora se podrían haber evitado, desde mi punto de vista, si efectivamente las instituciones europeas hubieran funcionado como un reloj, que no funcionaron, porque de repente hacemos euroórdenes que no sirven absolutamente para nada. A mí me hace mucha gracia, porque yo que soy abogado, nosotros hemos extraditado a un señor de Portugal porque roba una moto, le trincan en España y le ponen a disposición judicial en Portugal en 24 horas. Entonces, oiga, y esto ocurre con alguien que ha robado una moto. Y un tío que ha dado un golpe de Estado, pues le tenemos por ahí dando vueltas. Y tiene que ser un juzgado alemán de tercera división, porque ojo, ni siquiera es de primera instancia, de tercera división, quien encima pone en jaque al Tribunal Supremo de España y la Unión Europea no dio un golpe sobre la mesa. Es decir, oiga, espere, el Tribunal Supremo de España, que estás solicitando la extradición de este tío, tiene la autoridad suficiente y más que suficiente para solicitarlo y que se venga para acá. Bueno, creo que la Unión Europea ahí ya nos hizo un flaco favor. Veremos a ver cómo termina la historia. No esperes nada de la, de cómo la has llamado, de la Unión, ¿qué? Europea. No esperes nada de eso. ¿Por qué no hay que esperar nada? Hombre, pero vamos a ver. Yo soy europeísta. Pero vamos a ver si han detenido a este tío en dos países de Monjo. Le han pedido dos veces y no nos lo han dado. Que si es que eso no es delito y no sé qué. Pero eso no ha sido la Unión Europea. Eso ha sido la justicia. Bueno, bueno, bueno. No es una organización, digamos, de la Unión Europea. Está de Castaña, mira. Los tribunales locales de cada país. Vamos a ver. Aquí las culpas vienen de muy lejos. Pero para irnos a la más cercana, me voy a ir al... Pero, por ejemplo, que hagan una comisión de investigación en el Parlamento Europeo, ¿usted cree que es bueno o es malo? Pues es que ni es bueno ni es malo. Es absurdo. No sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? No para nada. Porque eso no es ejecutivo. Eso no es ejecutivo. No decimos que siempre que el Partido Socialista está controlando el relato, pues empecemos a controlar el relato nosotros. Una comisión de investigación sobre la amnistía de Sánchez, yo creo que se empezó a controlar. Mira, el relato se controla quitando a la gente que no sirve para nada y que los destroza todo. ¿Por qué, hombre? Por el amor de Dios. Que en el año 17 unos tíos dan un golpe de Estado. Se aplica un 155. Y al minuto siguiente se dice, las elecciones y no sé qué. Y no se pone a la policía en las fronteras para que no se escape nadie. Porque eso son cosas que hacen, vamos, que es que los niños de San Ildefonso que van a sacar las bolas, hacen eso, saben que hay que hacer eso. Y luego resulta que llegan unos jueces y dicen, a ver, joder, macho, un delito de rebelión flagrante. Y resulta que luego dicen, no, mejor sedición de esa. ¿Cómo que? ¿Sedición? ¿Pero qué es eso de sedición? Esto es una rebelión como una casa. O sea, si hubieran sido procesados por rebelión, no les hubiera quedado más remedio a esos socios europeos que tenemos de entregarnos a esos personajes. Porque eso es un delito muy grave y en sus países también existe. Y esa es la realidad. Pero claro, si resulta que los condenas, les procesas por sedición y no sé qué, en los belgas dicen... Dándole toda la razón, ¿qué pasa? ¿Que nos quedamos quietos? No, 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 no. No, hombre, no, no, hombre, no. Yo entiendo muy bien a Juan Carlos. Pero hombre, que vengan aquí ahora a decir que es que... Vamos, vamos. Lo que está diciendo Juan Carlos es intentar hacer política, aprovechar esta situación para culpar otra vez a Mariano Rajoy o a que Puigdemont se escapó de otro gobierno del Partido Popular. No me lo recuerda a Rajoy. Pero sí, porque habla de que Puigdemont se fugó, que se podrían haber hecho más cosas, la policía y del cual no se podría haber hecho mucho más. Pero yo creo, de verdad, sinceramente, que es mucho más grave que permitas que una persona así se reúna contigo con un verificador, ahora también sin verificador, porque resulta que se van a reunir Sánchez y Puigdemont en el extranjero, que es una absoluta vergüenza. Creo que es eso más grave que que se te escape. Y te ha escapado, pues se te ha escapado el prófugo. Lo que no puedes hacer es pagarle un billete de vuelta y que quede contigo para negociar la gobernaría del país, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez muy... En fin, no sé si amigo o alguien que simpatiza con Bermejo, ya que él mismo aplaude sus decisiones estratégicas sobre el conflicto entre Israel y Palestina, como ha hecho recién Demet en esta casa. Pero bueno, al final nos quedamos con lo que nos tenemos que quedar, que es principalmente que el Partido Socialista está actuando de una forma ya no solo inmoral e ilegítima, sino también ilegal, porque está negociando con prófugos de la justicia. Y sobre todo, hoy, por ejemplo, me he encontrado un acto a Armengol, que decía Armengol en el Congreso de los Diputados el otro día, se lo reprochaba también al PP, que anda que no tiene cara a Armengol, le decía que la política se hace y se desarrolla en el Congreso de los Diputados, que las decisiones políticas se toman en el Congreso de los Diputados, en la Sala de la Sobería Nacional. Ayer nos encontramos con que es Pedro Sánchez el que se reúne con Puigdemont, en todos los sitios menos en el Congreso de los Diputados. Se dan todo el día el gobierno, en Ginebra, en Bruselas, en Suecia, en absolutamente todos los sitios menos en el Congreso de los Diputados. Yo creo que el Partido Socialista ya no puede dar relaciones de absolutamente nada. Bueno, señor diputado, don Juan Diego. Se va a reunir Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia. Se va a abrir, eso lo va a saber directamente toda Europa, se va a abrir una comisión de investigación. Los jueces están en pie de guerra, la gente está en pie de guerra en las calles. ¿Qué más se podría hacer? Porque yo creo que el muñeco, si le movemos un poquito más, se cae. Porque yo creo que Sánchez pensaba que esto iba a ser un camino triunfal y lo que está viendo es que cada día se le complica todo un poquito más. La amnistía... ¿Tú crees? Si lees el libro de Pedro Sánchez, en sus primeras páginas dice que él está muy satisfecho con su presidencia y que recoge mucho cariño y simpatía de la gente por la calle. No, bueno, él en su libro... Es que le sirvan hasta en el Parlamento Europeo. Dice que recoge mucho cariño de la calle. O sea, se puede ser más cínico. Es decir, la preocupación de Pedro Sánchez, él cree que lo que está haciendo es lo adecuado. ¿Usted cree? Yo le veo a Pedro Sánchez cada día. Ahí él salió corriendo. Y sale corriendo de todos los lados. ¿No fue en Málaga donde tuvo que salir por patas? Y en muchos sitios solamente puede recibir cariño de la gente. Cuando le bloquean dos semanas, o sea, dos manzanas alrededor para que nadie se pueda acercar a recibir. Pero yo voy a recoger el testigo de Javier Mejo y las palabras de Manfe Breve. Que Pedro Sánchez es una persona descalificada para ser un hombre de Estado ya lo conocemos en España. Eso ya lo sabemos. Porque votan una amnistía. Votan una comisión para investigar a jueces, a policías y a periodistas. Vivimos una sesión en el Congreso en el que su socio preferente, Junt, señala con nombre y apellidos al cuarto poder que es la prensa. Prácticamente pidiendo el encarcelamiento. Entregan a los herederos de, te ya hemos hablado, la alcaldía de Pamplona. Todo eso que ya sabíamos en España, ahora ya también lo saben en la Unión Europea y en Estrasburgo con ese mensaje bochornoso y lamentable. Me preguntas, y voy a parafrasear en este sentido a Winston Churchill en su primer discurso como primer ministro. Él decía, ¿cuál es mi política? Si me preguntas, ¿cuál es mi política? Es hacer la guerra por tierra, María. Y de hacer la guerra por tierra hay que hacerla en el Congreso y en toda la iniciativa. Y plantar la batalla ideológica donde tenemos el foco mediático que es en el Congreso. Eso es por tierra. Por mar es en las calles y el domingo estaremos en una manifestación en Pamplona para denunciar públicamente la humillación que supone la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Y por aire, y si me apuras por aire, respondo, es en la Unión Europea. La Unión Europea tiene el poder suficiente como para percibimientos serios, como ya pasó en Polonia, para revisar aquellas cuestiones que están atentando de verdad con nuestro Estado de Derecho. Aprobar los presupuestos. Aprobar los presupuestos, aprobar los fondos europeos. El Banco Central Europeo no es el que nos da el dinero para poder mantener el maquinaria. Y todo eso que ya sabíamos de Pedro Sánchez y que estaba medio oculto en las instituciones europeas por esa quinta esencia de la diplomacia. La Unión Europea es el ejercicio diplomático más excelso en el que todo el mundo tiene que ganar. Y eso es muy complicado, el win-win de todo el mundo. Bueno, pues si la Unión Europea ya sabe en qué clase de persona es Pedro Sánchez. mintiendo descaradamente, haciendo un discurso foribundo y allí fue como un supuesto hombre de Estado que no es y como el presidente de la Unión Europea de turno que tampoco lo es. Por tanto, esas tres batallas tenemos que darlas porque enfrente, como decía Winston Churchill, tenemos un tirano y redento.